Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. ¿Qué tal? Gracias por venir y por compartir para llegar a toda la comunidad de Maipú con este programa. Es un programa de la Universidad en tu Barrio, del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Así que muy contentos con recibirlos, con estar con ellos porque van a dar respuesta a la gran demanda que tienen nuestros estudiantes. Los chicos de colegios secundarios, ya sea de quinto o sexto año. También pueden ser chicos de cuarto año que ya están preparando o viendo cómo organizar su futuro en cuanto al estudio. Daniela Ferreira, quien es la encargada acá de la parte de la capacitación en el trailer, te va a explicar bien a todo lo que se refiere, porque no solo también es el tema de estudiantes, sino también todo el mundo docente que también tiene injerencia en lo que funciona aquí en este trailer. Así que bueno, te dejo la palabra de Daniela Ferreira, que es quien te va a explicar bien todo lo que funcionará aquí. Así que gracias por estar y invito a toda la comunidad a venir, preguntar. El horario va a ser de 9 a 17 horas, por ahí con algunos secundarios pautamos un poquito más temprano, porque la mayoría de los secundarios, es decir, la totalidad de los secundarios en Maipú es turno matutino y nocturno. Así que estaremos por ahí comenzando, ya me he hecho el favor, de comenzar más temprano. Así que le agradezco también aquí. Mira, te comento, la Universidad en tu Barrio es un proyecto que tiene aproximadamente un año, que nosotros estamos recorriendo toda la Argentina, y la idea es llevar todo lo que es la oferta académica nacional, no solamente universitaria, sino tecnicatura, formación docente y demás, y explicar que no solamente existe la carrera universitaria una vez que terminamos el secundario, sino ver todas las posibilidades que hay. También explicamos un poco lo que es los cursos de formación profesional, que hoy ofrece el INET, que es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Explicamos lo que es las becas, todo lo que tiene que ver con deportes voluntariados en las universidades, cómo es el ingreso a las instituciones públicas y privadas, porque también trabajamos con las privadas también. Hacemos mucho más sin cambiar en las públicas, porque hoy tenemos una oferta muy grande, de 5.000 títulos universitarios en general. Hacemos lo que es el test de orientación vocacional y algunos talleres específicos que tienen que ver con ingreso a la universidad y proyectar su vida personal con una carrera universitaria, una tecnicatura o una carrera de formación docente. Estos son los cursos más o menos los que hacemos, y intentamos despertar vocaciones tempranas a todos los chicos que todavía no tienen definido qué es lo que van a hacer una vez terminado el secundario. Te comento, nosotros trabajamos no solamente las carreras para los chicos que recién terminan, sino para los que terminaron ya alguna carrera universitaria, no sé, algún curso de formación docente que pertenecen al Infot, alguna capacitación o algún posgrado o maestría para los que se recibieron de alguna carrera universitaria y demás. Así que también explicar qué oferta hay después de eso, y si alguno termina alguna carrera, un profesorado, qué ciclo de licenciaturas podrían hacer para alguna carrera específica. Vamos a estar hasta el viernes, en horario de 9 a 5 de la tarde, pero bueno, vamos a ir variando dependiendo la demanda que haya. Sabemos que algunos chicos van a venir más temprano, así que vamos a arrancar a las 8. Bueno, nosotros hemos mandado invitación a través de la inspectora regional, a diferentes colegios, con otros nos hemos contactado para que ellos vengan y articulen el horario, porque no se dispuso a ningún horario todavía, ya hay colegios que han venido, ya han tomado algunos horarios, así que los invitamos a venir y articular junto con Daniela, con el equipo que está aquí presente, para articular y disponer los horarios para ellos. Tuvimos recién también con formación profesional, que tiene también diferentes cursos, también para articular algunas modalidades de trabajo, especialmente en la hora de la tarde. Que lo disfruten, que lo aprovechen, que vengan, si no, en la tarde, papá con los hijos, que también le pueden consultar y preguntar, y juntos pueden también trabajar con su hijo lo que es la instancia educativa y poder armar un proyecto, como dice Daniela, de despertar vocación temprana. Es decir, no se queden con las dudas, vengan, acérquense y pregunten. Municipio de Maipú Maipú, sos vos. Hoy la colocación de farolas ornamentales en la plaza, todo un tendido nuevos subterráneos, y todo lo que es el comando del tablero, porque esto todo es con fotocontrol. Por suerte, se pudo hacer y concretar en la fecha que habíamos convenido hacerlo. Bárbaro, un adelanto espectacular. Buenísimo, la verdad que nos sorprendió. A mí casi 77 años que estoy acá, en Santo Domingo. Muy lindo. Se ve más lindo, más... Espectacular. Bueno, agradecido, ¿no? Porque es lo que se hacía falta y lo que el pueblo más necesitaba. Tiene un orgullo muy grande de haber recibido todo esto, ¿no? Porque esto ni se esperaba. Muy lindo. Y agradecido también al Intendente y, bueno, como el delegado también. Están llegando cosas que son muy buenas para Santo Domingo. A seguir trabajando porque, bueno, Santo Domingo también pertenece a Maipú y obviamente tenemos que seguir trabajando en todas las mejoras. Una gran felicidad para todos los beneficios que trae hacia la comunidad y, obviamente, todo el proyecto que se va a volcar, como todos sabemos, en las armas. Una, tener disponibilidad del recurso eólico, disponibilidad de terreno y tener cercano un punto de conexión con capacidad suficiente para inyectar a la red. Las armas satisfacen estos tres pilares, entonces por ese motivo es que se desarrolla en ese punto. La energía renovable llega a Maipú. Nación eligió a las armas para establecer un parque eólico que abastecerá de energía a toda la región. Este será el cuarto parque existente en el país. Producirá 50 megawatts diarios de potencia bruta que darán una solución energética a toda la población. Una inversión de 74 millones de dólares que nos enorgullecen como maipuenses. Energía Iónica, un recurso inagotable para el beneficio de todos. Energía Iónica, un recurso en el país. Si ves animales sueltos en caminos rurales, llamanos. Recuerda que la caza furtiva de nuestra localidad está prohibida. Llamanos. Si ves algún desconocido ingresando a tu establecimiento, llamanos. Porque la seguridad lo hacemos entre todos. Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones. Y respetá las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menúes en el asiento trasero y con cinturón. Si bebés, no conducás. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuidá y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llamanos. La seguridad la hacemos entre todos. Si cortás el pasto, embolsalo. Y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Municipio de Maipú y Secretaría de Cultura presentan Maipú en Concierto 2018 25 de Agosto Débora Dixon Nació en Costa Rica y desde 1984 vive en Argentina. Desde sus inicios con la Black & Blues, banda a la que perteneció hasta su disolución en 2006, Débora Dixon ha mostrado una amplia diversidad musical que la ha llevado a poner el sello inconfundible de su voz en discos y shows de los más renombrados y variados artistas. Entre ellos, La Mississippi, Papo, Los Redondos, Los Ratones Paranoicos, Guilespi, Willy Croc, Indio Solari, Javier Malosetti, La Portuaria, haciéndole coros a su especial invitado David Birne, Fito Páez, Joaquín Sabina, Botafogo, Luis Robinson, Patán Vidal y la lista sigue. Actualmente continúa desarrollando su interesante propuesta musical que abarca un repertorio inmenso en la fuerza y diversidad de la música negra. 22 de Septiembre Banana Puerredón César Banana Puerredón, nombre con el que es conocido César Honorio Puerredón, es un compositor y cantante argentino de pop y pop rock romántico. Es autor de notables canciones como Conociéndote y No Quiero Ser Tu Amigo, entre otras. Su sobrenombre Banana proviene del nombre de la banda Banana, un famoso grupo de pop rock en español que él fundara y liderara en los finales de la década del 60 y principios del 70. La banda permaneció en el tiempo y terminó disolviéndose en 1984, iniciando a César su carrera en solitario, durante la cual grabó 11 álbumes. Quiencita, yo te quiero, yo te quiero Toda una noche contigo, contigo Disfrutemos de esta velada inolvidable. Bienvenidos a Maipú en Concierto 2018. Queremos recordar a toda la población interesada que desde la Secretaría de Salud y Acción Social contamos con la tarjeta del Plan Más Vida, Visalimentos, es una tarjeta destinada para aquellas familias en situación vulnerable, donde haya alguna integrante embarazada o con menores de 5 años. Pedimos a la gente interesada que se acerque a cada centro de atención primaria de la salud que esté ubicado en su barrio, que lo hable con la trabajadora social correspondiente, que le va a pedir la documentación que es muy sencilla presentar, para que nosotros le podamos tramitar este beneficio. A través de este trámite pueden adquirir una tarjeta Visa que en forma mensual, una vez que le den el alta, va a poder tener un ingreso mensual que puede ser destinado a distintas necesidades, ya sea alimentos, pañales y demás. Respecto a la documentación que tienen que presentar, es muy sencilla, es fotocopia del documento de la mamá y o del papá, fotocopia del documento de los menores de 5 años y fotocopia de las libretas sanitarias, de las libretas de vacunas. Igual aprovechamos esta ocasión para que todo aquel interesado se acerque a la salita y se asesore sobre este trámite. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.